MQ-9 estadounidense escapa de un Su-35 ruso. En respuesta, Estados Unidos ha reforzado su arsenal aéreo desplegando casas de quinta generación F-22, F-16 y F-35. El reciente enfrentamiento entre un MQ-9 Reaper de Estados Unidos y un Su-35 ruso en cielo sirio revela un aumento alarmante en las tensiones bélicas aéreas. Esta intensificación del conflicto ofrece un escenario de espectaculares batallas entre aviones de combate y vehículos aéreos no tripulados. Conflicto aéreo. MQ-9 vs Su-35 en Siria. El 23 de julio, el Comando Central de la Fuerza Aérea de Estados Unidos, CENCOM, informó de un dramático duelo aéreo entre un Reaper MQ-9 y un Su-35 de las fuerzas aéreas rusas sobre el espacio aéreo sirio. Este tenso encuentro, culminó con el avión no tripulado estadounidense sufriendo daños substanciales en su elce tras un enfrentamiento con misiles. Las fotografías reveladas por el comando muestran de manera evidente el alcance del daño infligido al MQ-9, marcando el último episodio de una serie de supuestas provocaciones rusas contra aeronaves no tripuladas estadounidenses en la región. Este incidente es una señal alarmante de un flagrante desprecio por las normas internacionales de seguridad aérea, según Estados Unidos. El 5 de julio, apenas 18 días antes, un escenario similar se desató cuando un Su-35 ruso realizó maniobras intimidantes cerca de tres Reaper estadounidenses, lanzando bengalas en su camino. Afortunadamente, en esa ocasión, no se reportaron daños. Sin embargo, lo que no mencionaron los medios estadounidenses, así como su gobierno, es que el caza ruso interceptó a los drones norteamericanos porque estos estaban cerca de la base aérea rusa de Jumeimim en Siria. Asimismo, tampoco mencionan que en realidad el avión ruso disparó a las bengalas en respuesta a una intimidación por parte de los drones norteamericanos, pues estos iluminaron con su radar al avión ruso, lo que era una señal clara de que se preparaban a disparar contra él, por lo que el avión ruso procedió a lanzar a las bengalas como medida de precaución. Además, esta acción del caza ruso fue una respuesta automática de las computadoras de a bordo una vez detectaron que el avión ruso estaba siendo iluminado por un radar de ubicación de objetivos por parte de los drones estadounidenses. Pero como siempre, los medios occidentales ocultan información, o la tergiversan. Continuemos. Antecedentes de tensiones Encuentros de alto riesgo sobre Siria En marzo, un evento precursor se produjo cuando un Su-27 flanquer ruso, un avión de combate con un diseño de fuselaje altamente maniobrable similar al del Su-35, ejecutó maniobras peligrosas cerca de un reaper cerca de Crimea, ocasionando un accidente. Esta escalada en el conflicto aéreo ha llevado a Estados Unidos a incrementar su presencia militar en la región. En respuesta, Estados Unidos ha reforzado su arsenal aéreo desplegando cazas de quinta generación F-22, F-16 y F-35, así como aviones de ataque A-10, todos ellos dentro del radio de acción operativo del territorio sirio. Se cree que la base de estos aviones se encuentra en Jordania, en las inmediaciones de la zona de conflicto. El Pentágono ha confirmado que se están analizando diversas opciones militares para responder a la presencia cada vez más agresiva de las fuerzas rusas en Siria. Rusia en Siria El juego estratégico del Su-35 Los Su-35 fueron inicialmente desplegados en Siria en 2016 con el objetivo estratégico de neutralizar potenciales amenazas planteadas por la OTAN contra las operaciones de contrainsurgencia de Rusia. Esta movilización fue una respuesta directa a la solicitud del gobierno sirio de ayuda defensiva de Moscú. En medio del conflicto, los insurgentes restantes en Siria se encuentran atrincherados en enclaves cerca de las fronteras con Turquía e Irak, operando bajo el amparo de las fuerzas militares turcas y estadounidenses. Este despliegue militar es considerado ilegal debido a la falta de sanción por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas o de Damasco. Además, Estados Unidos ha sido objeto de duras críticas internacionales por la explotación y venta del petróleo sirio del noreste para financiar su presencia militar en la región. Este acto ha sido catalogado como un grave crimen de guerra por numerosos expertos en derecho y política internacionales. Balance de la contienda La supremacía aérea del Su-35 Se cree que los Su-35, considerados como los cazas más formidables de Rusia a nivel de escuadrón, han logrado más victorias aire-aire que cualquier otro caza post-guerra fría en todo el mundo. Este impresionante récord incluye múltiples victorias contra cazas pesados de alto rendimiento sobre Ucrania. En Siria, estos cazas se ven respaldados por una robusta red de sistemas de defensa antiaérea terrestres, como los sistemas S-400, y otros cazas como los Su-30SM y los MiG-29 sirios. No obstante, se encuentran superados en número por las fuerzas aéreas de la OTAN desplegadas en todo Oriente Próximo, limitando así la capacidad de Rusia de ejercer presión con su aviación sobre las fuerzas de ocupación occidentales y turcas en territorio sirio. La situación actual en el escenario sirio sigue siendo precaria y la presión entre las fuerzas rusas y de la OTAN continúa incrementando. Sólo el tiempo dirá si las tensiones seguirán en aumento o si se encontrará una solución pacífica a este delicado equilibrio de poder. F-16 en Ucrania con B-61. La suma de todos los miedos de Rusia. F-16 podrían llevar bombas nucleares del tipo B-61, desatando preocupaciones en Rusia. El analista militar ruso, Yuri Gnutov, alertó sobre la posibilidad de que Ucrania obtenga cazas F-16 modificados, capaces de portar armas nucleares B-61, elevando tensiones en la región. F-16 en Ucrania. Una amenaza potencial, según Yuri Gnutov. El historiador Gnutov expresó preocupaciones sobre la supuesta capacidad nuclear de los F-16. Estos aviones, alegó, pueden ser modificados para portar bombas nucleares del tipo B-61, una poderosa arma táctica desarrollada por Estados Unidos en los años 60. Estos F-16 podrían ser entregados a Ucrania por la OTAN, sugiere Gnutov, intensificando así las tensiones entre la Alianza Atlántica y Rusia. Además, el experto indicó la posibilidad de que Ucrania reciba apoyo adicional, como helicópteros antitanque Apache y contingentes polaco-lituano. Armas nucleares tácticas y la preocupación de Gnutov. La bomba nuclear B-61, mencionada por Gnutov, es un arma de rendimiento variable. Esta característica permite que su potencia explosiva sea ajustada en función del objetivo y los requerimientos de la misión. De acuerdo al experto ruso, existen modificaciones del F-16 capaces de transportar distintas versiones de esta bomba. Aunque la transferencia de armas nucleares a Ucrania es considerada poco probable, dado su compromiso con el Tratado de No Proliferación, la idea causa inquietud. Los países europeos no apoyarían tal decisión, que se vería como un factor de desestabilización en la región. El B-61 sigue en servicio activo y se considera un componente crítico del arsenal nuclear estadounidense. La versión rusa de este artefacto es la bomba de gravedad F-5000, diseñada para penetrar objetivos subterráneos y considerada una de las más potentes del arsenal nuclear ruso. La reacción europea ante una Ucrania nuclearizada, un escenario en el que Ucrania se convierta en un estado nuclear enfrentaría una fuerte resistencia. Los países europeos, particularmente Alemania, Francia y el Reino Unido, se opondrían por ser signatarios del Tratado de No Proliferación y promotores activos del desarme. Además, la Unión Europea mantiene una postura firme contra las armas nucleares y cualquier movimiento hacia la proliferación nuclear en Ucrania enfrentaría una fuerte oposición. Estados Unidos también tiene sus propias políticas y regulaciones en torno a la transferencia de tecnología y armas nucleares, lo que complicaría aún más cualquier posible entrega a Ucrania. El posible futuro de Ucrania ante las tensiones regionales. La situación en Ucrania sigue siendo volátil, con líneas rojas occidentales que ya se han cruzado, según Knutov. La entrega de casas F-16 a Ucrania marcaría un escalón más en esta escalada, añadiendo un nuevo nivel de incertidumbre en la región. A medida que las tensiones se mantienen, los ojos de la comunidad internacional se enfocan cada vez más en la postura de Ucrania y las decisiones de sus aliados. Si bien la adquisición de armas nucleares por parte de Ucrania parece improbable, las declaraciones de Knutov refuerzan el hecho de que la posibilidad de una escalada nuclear en la región no puede ser completamente descartada. Gracias por ver el video.